Vimos a Juan hace casi 20 años, cabalgando hacia el sunset, con toda su familia, orgulloso de haberlos unido a todos. Celebremos que están aquí. Salud. 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 Pasión de Gavilanos 2, se trata de la familia. Creen que podemos quedarnos tranquilos sabiendo que no están en la hacienda. Ay, ya papá, no seas tan exagerado. Las dinámicas familiares, qué pasó con la vida de cada uno. ¿Vas a hacer algo malo? Vamos adentro y les cuento. ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué hacen sus hijos y las relaciones interpersonales entre ellos? ¿Conocía usted al profesor Género Carreño? Papá, papá. Lo encontraron en el fondo de la piscina. Todo empieza por un crimen y eso va a sacar un montón de verdades a la luz. ¿Qué vamos a hacer? Por usted estoy aquí, porque sé que me necesitan. Tiene mucho suspenso, thriller, drama, sorpresas. De nuevo en este pueblo, después de tanto tiempo. Cuenta con una serie de eventos que van a desencadenar historias impresionantes con personajes súper especiales. ¡Llámate! Soy tu marido. Así es que me vas respetando. Samuel es el hombre más apasionado porque viene y pone en peligro su vida, pone en peligro su prestigio, su dinero, todo, por el amor de una mujer. ¡Rosario Montes! ¡Rosario Montes! Después de tantos años de reencontrarme con mis compañeros, es volver a reconectarnos con lo que fuimos. Hay muchos sentimientos, hay muchísimo amor envuelto. Una mezcla de emociones que a todos nos tiene como muy sensibilizados. Somos una familia. No pasa nada. Parte de esa historia maravillosa de las que ustedes se enamoraron, de las tres parejas divinas, pero que continuaron su vida como familia, cada uno en su núcleo. Es tu casa. Y creo que hay posibilidades en la vida que se dan pocas veces. Esta es una. Las cosas que van a pasar yo creo que son muy prometedoras, pero el tiempo lo irá. No quieres estar conmigo. De verdad, no quieres, Juan David. Es una misión, un compromiso muy fuerte el que tenemos, superar. ¡Pietos! ¡El que las tiende a mis hijos me lo llevo! Y si no superar, igualar la primera parte.